Bolsa Ucedo nos tiene los detalles respecto al fuerte viento que se registró en el municipio de Villanueva. Adelante, te escuchamos, Maybol. Estamos dando seguimiento entonces a lo sucedido ayer en Villanueva por estos fuertes vientos que se registraron. ¿Será que estos causaron daños? Están muy conectados con nosotros, Henry Quevedo. Precisamente para que nos explique qué fue lo que sucedió, vimos que había mucha tierra que se disipaba por el viento, pero también hubo algún tipo de daño. ¿Cómo está el municipio en este día? Sí, pues les queremos dar a conocer que fue un evento natural que se presentó de manera repentina y sorprendió a varios de los destinos que se encontraban en los alrededores del Parque Central. Afortunadamente no hubo personas heridas ni tampoco se reportaron daños, pero como el parque estaba teniendo una remodelación, la cantidad de polvo que se levantó generó de que el video se viera así como un poco más fuerte de lo que realmente pasó. Pero afortunadamente, como les repito, no se reportaron daños y fue un evento natural que duró pocos segundos. ¿Qué tipo de trabajo es el que se está realizando? ¿Eso fue en el Parque Central? Así es, en el Parque Central la Municipalidad Villanueva realiza trabajos de remodelación del mismo y por esa razón también tenemos cerrado el paso vehicular a un costado del Parque Central sobre la cuarta calle porque está el proceso de finalización de un tren de recapeo que se hizo donde se colocó concreto y de esta forma, pues al momento de que se presentó este evento natural, las personas que circulaban por ese lugar eran bastante mínimas a comparación a un día normal donde estuviera habilitado el paso vehicular y también la visita de las personas al Parque Central. ¿Algún otro tipo de daño en otro sector del municipio, Ángel? No, el evento se dio únicamente en los alrededores del Parque Central. Como les repetimos, fue algo sumamente extraño y bastante rápido porque ni siquiera había probabilidades de lluvia. Fue al mediodía y sorprendió a muchos, pero desconocemos realmente cuáles fueron las causas y el efecto natural de lo que sucede en la naturaleza, pues no lo podemos predecir y afortunadamente no hubieron daños. Le agradecemos, Henry, que veo por esos detalles. Ya lo conoce, entonces no hay ninguna persona lesionada, tampoco daños a estructuras. Únicamente los materiales que estaban en el Parque Central de Villanueva fueron los que se disiparon por el fuerte viento que se registró en esas horas. Así que es parte de la actualización que tenemos. Regresamos al estudio de TN23. Muchas gracias, Mabel, por la información. Ya despejamos estas dudas respecto a si había alguna persona que hubiera resultado lesionada. Ahí vemos el fuerte ventarrón que afectó el municipio de Villanueva en horas de la tarde de ayer. Gracias.